Muy buenas tardes, con su venia, señora Presidenta. Adelante. Mañana se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La lucha contra la discriminación debería ser una prioridad, debe ser una prioridad en la agenda nacional. Y lo que requerimos es cambiar el contexto que dificulte el ejercicio de derechos para personas que son discriminadas, en este caso, por una discapacidad. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Si hablo de modificar el contexto. Tenemos que modificar las ideas predominantes, hay que derribar prejuicios, hay que construir una cultura de igualdad y no discriminación y poner en el centro el derecho a tener oportunidades. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue además una iniciativa de un gran mexicano, respaldada por México, por Gilberto Rincón Gallardo, en 2001, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica. Finalmente entró en vigor en 2008. Hay que decir que esta convención pone en el centro una respuesta a una gran pregunta. ¿Qué sociedad queremos? Y debemos decirlo con toda claridad, deberíamos aspirar todas y todos a una sociedad libre de discriminación. Muy bien, pues la convención obliga al Estado a tomar todas las medidas para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, para lograr igualdad. También lo dice el artículo primero de nuestra Constitución. Sin embargo, en la vida diaria, por un lado se ejercen derechos, pero también están barreras que obstaculizan el ejercicio de esos derechos. Dice el prefacio de la Convención de Naciones Unidas, la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evita su participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones. Es fundamental decir que debemos hacer accesibles absolutamente todos los derechos para las personas con una discapacidad. La convención cambió el paradigma que se ha tenido sobre la discapacidad, dejando atrás el modelo médico y las actitudes asistenciales y paternalistas, señalando que esas visiones son minusvalidantes de las personas con discapacidad. La discapacidad esencialmente no radica ni se circunscribe a los atributos de las personas. La causa principal de su discapacidad es que hay barreras, barreras físicas, sociales, económicas, culturales, que enfrentan a las personas con discapacidad y que les impiden su desarrollo y participación en igualdad de condiciones. Por eso, la sociedad, el Estado, las instituciones del Estado como esta Cámara de Diputados, debemos cambiar absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar una sociedad incluyente. Debemos derribar las barreras que existen hacia las personas con discapacidad para que puedan acceder al mundo del trabajo digno, a la autonomía económica, a sus derechos. Por ello es que hoy presento una iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de la Bancada Naranja en dos sentidos. Una, un párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que micro, pequeñas y medianas empresas obtengan un estímulo fiscal en función de cuántas personas con discapacidad emplean. Y otro, una adición a una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para establecer la obligación de las personas que son patrones, patronas, de incorporar un porcentaje de personas con discapacidad no menor al 5% del plantilla laboral. El derecho al trabajo digno, a la autonomía económica, a sus derechos plenos, está en nuestra Constitución. Está en la convención que México ha asignado y tenemos que hacer que se convierta en una realidad en la vida cotidiana. Muchas gracias.